Bueno, chicos, bienvenidos. Os tengo aquí a todos reunidos hoy porque... He terminado el doctorado. Así es, ya podéis llamarme Doctora Morales, entrando en mi arco de villana de Marvel, que todos los villanos de Marvel, por alguna razón, son doctores. Bueno, a todos no, pero a algunos. Hoy voy a intentar, intentar, responderos una pregunta con la experiencia que he tenido, que es, ¿deberías hacer un doctorado? No, bajo ninguna circunstancia. Fuera de coñas, lo que quiero hoy, en realidad, es daros algunos consejos, por si tenéis pensado comenzar esta aventura, que es el doctorado, explicándoos mi experiencia durante el doctorado. Y también quiero invitaros a mi defensa pública, que quiero hacerla en directo, en YouTube o a través de Zoom, seguramente ambas, para que podáis estar ahí en directo, online y hacer preguntas. En la defensa pública van a estar mis amigos y familia, y pienso que vosotros, y todo el tema de YouTube también ha sido una parte importante que me ha acompañado durante estos cuatro años, y pienso que estaría bien que pudierais acudir en directo, por lo menos online. Así que, al final del vídeo, os voy a dar un poco más de detalles de cómo pienso hacer esto, que ya veis que es muy sencillo. De momento, os voy a contar mi experiencia haciendo un doctorado científico, y vamos a empezar por el principio, que es por qué elegí ese laboratorio específico, y por qué decidí hacer el doctorado. La verdad es que no fue porque yo tuviera como mucha pasión por el trabajo en la academia, la verdad, era como el camino que se me planteaba y que yo pensaba desde que había hecho la carrera que tenía que seguir, porque era como la línea recta, ¿no? O sea, desde la carrera, pues el máster y el doctorado, ¿no? Claro, ¿qué vas a hacer? No me lo pensé demasiado. Y también la verdad es que quería quedarme en Suiza, porque yo estaba aquí haciendo el máster, terminé el máster en la Universidad Politécnica de Lausanne, la EPFL, para los que no sepáis que estaba haciendo eso, y entonces al terminar el máster ahí, es como muy normal o muy típico que te ofrezcan un doctorado. Yo simplemente pasé mi currículum por la escuela de posgrados, de aquí de la EPFL, es como un sistema interno de la universidad, y cuando has hecho el máster en esta universidad, pues te van a decir que sí o te van a hacer algún tipo de propuesta. En ese momento tenía un novio que vivía aquí, y entonces yo me quería quedar aquí, pues por eso, o sea, como por la situación personal. Bueno, la calidad de vida en Suiza es muy alta, el salario normalmente de un doctorado muchísimas veces va por beca, y es poco dinero, y aquí en Suiza es como un salario establecido, que no os lo diré, pero lo podéis buscar, es un salario establecido que está para toda la gente que está en la misma universidad, y entonces como que es un plan punto a favor, porque vives muchísimo mejor que si estuvieras haciendo el doctorado en otra parte, por ejemplo España, ¿vale? Entonces era como varios puntos que me hicieron pensar que yo quería quedarme en Suiza, y tenía razón, o sea, estoy muy feliz en Suiza. Entonces simplemente yo mandé mi currículum ahí, me llegaron un par de ofertas, y una de las ofertas que me llegó era este laboratorio de cemento. Cemento que es una cosa que yo no he hecho en mi vida, ¿sabes? Yo he hecho materiales, pero he hecho sobre todo cosas de semiconductores y cosas así. Y esta vez me avisaron para hacer algo de cemento. Entonces yo elegí el laboratorio más que por el tema, la temática, lo elegí por la situación y porque quería quedarme en Suiza. Después algo que creo que es vital, y creo que es preguntar a la gente que está haciendo el doctorado o el máster o lo que sea, que está trabajando en ese laboratorio, que no sea el jefe o la jefa, que sea una persona que está trabajando ahí, preguntarle a la gente cómo están, cuál es el ambiente. Hasta ahora he estado como en dos laboratorios a la vez, me contrataron los de cemento, pero tengo que hacer muchos experimentos en otro laboratorio y a resonancia magnética. Entonces era como un doctorado compartido entre dos laboratorios de dos secciones diferentes. Pero bueno, es igual, la cuestión es que pregunté a la gente que ya estaba allí haciendo el doctorado, me fui con ellos a comer, con los dos laboratorios, les pregunté en plan, oye, ¿y cómo es el laboratorio? ¿Está contenta la gente? Esto parece una tontería, pero es importantísimo. Es hasta más importante que el tema específico que tú estés haciendo en el doctorado. Por eso cuando a mí me dijeron cemento, dije, bueno, no es una cosa en la que yo haya pensado nunca, pero voy a ver si el ambiente del trabajo es bueno, yo me quiero quedar aquí en Suiza, la universidad me gusta mucho, y como que me cuadraban todas esas cosas. La gente efectivamente me dijo que estaban muy contentos en los dos laboratorios y que no había mal rollos ni nada. Fue una decisión más que pasional, fue una decisión estratégica en realidad. Tampoco tenía lo de YouTube demasiado desarrollado, lo empecé al final del máster, tenía como 2.000 seguidores o algo así. No sabía que iba a funcionar lo de YouTube. Esto que os digo de preguntar a la gente que trabaja allí es extremadamente importante, porque sí que he visto de cerca casos de gente, amigos míos, que lo han pasado muy mal por el tema de que resulta que el jefe o la jefa es un psicópata. No estoy en peligro, Skyler. Soy el peligro. Be careful. Tener cuidadito, porque hay cosas en la academia, es típico que haya gente que necesite servicios de ayuda a la salud mental y todo por el estrés, no solamente del doctorado, sino de según qué jefe te toque. También te podría pasar al contrario, que sea un jefe que sude olímpicamente de tu trabajo, cosa que tengo que decir que a veces ha sido un poco así, pero como yo tengo dos jefes, pues nunca he estado completamente suelta, sino que siempre he tenido guía y he estado rodeada de gente que me ha ayudado mucho también. Así que creo que todas esas son las cosas por las que decidí hacer el doctorado y el consejo que sí que creo que es importante si queréis hacer un doctorado es sobre todo preguntar por el ambiente, que eso es extremadamente importante. Lo siguiente que quiero responderos es qué es lo que se espera de ti cuando haces un doctorado científico. Esto puede variar bastante dependiendo de la sección donde estés. Si estás en una facultad de química o de bio o de materiales podría variar un poco. Básicamente el doctorado lo que es es que tú hagas una contribución a la ciencia en algún campo, parece obvio lo que estoy diciendo, pero puede venir de formas diferentes. Hay universidades en las que es obligatorio para sacarte el doctorado que hayas publicado por lo menos dos papers, por ejemplo. Las publicaciones, esto ya lo había hablado en un vídeo anterior que se llama La carafea de la ciencia, que ahora estoy en una posición completamente diferente de la que estaba en aquel momento, que yo sí que estaba muy estresada, estaba un poquito sola, la verdad. Pero bueno, eso, que hay como el tema de las publicaciones que se supone que para ser como catedrático y todo eso la idea es que tienes que sacar muchas publicaciones y que sean de buena calidad para que tu currículum pese más que el resto. Ya sabéis que la academia es extremadamente competitiva. Pero básicamente en un doctorado no quiere decir que tu trayectoria vaya a ser 100% académica, luego podrías irte a la industria, podrías irte a YouTube, podrías hacer un montón de otras cosas, o sea, no es una cosa categórica, no es algo que digas es que si hago un doctorado es para ser catedrático. No, ¿vale? O sea, podría servirte para muchas más cosas. Que lo que se espera de ti es que hagas una contribución a la ciencia. Luego hay una gran parte organizativa, ¿vale? De time management y de project management, ¿no? Que es como hacerte tus propios proyectos y tus propios horarios y se supone que estás muy solo en muchas cosas. Se espera de ti que te organices solito. Entonces, que haya una gran parte de organización y de autodisciplina también, que a veces hay gente que se pasa a tres pueblos y que acaba agobiada, bueno, no por culpa de ellos, sino del sistema. Pero que hay gente que al final acaba con una hiperproducción loca y hay gente que acaba con una hipoproducción loca, ¿no? Entonces hay que encontrar un poco el balance organizativo, dependiendo también de qué tipo de jefe tengas y qué tipo de sistema tengas y el tipo de presiones que tengas, ¿eh? Porque también podría ser que no sea culpa tuya que trabajes demasiado, digamos, sino que te pongan presión. Pero por eso hay que preguntar antes de decir que sí. También se espera muchas veces y creo que es una cosa importante el trabajo en equipo. Estar integrado en un grupo e intentar colaborar con tus colegas. Si vais a hacer algún tipo de investigación, pues hacerla juntos, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un paper, os lo voy a dejar abajo por si lo queréis ver, lo colgué en Twitter hace un tiempo, en el que hay una gran parte experimental que la hice yo porque yo soy más experimental que otra cosa. Experimental. Parece que estoy hablando de otra cosa. Entonces, como que yo hago experimentos, ¿no? Pero hay una parte que es computacional en el paper. Entonces, esa parte que es computacional la hicieron sobre todo entre otras dos personas. Hicieron, pues, unos cálculos, una cosa que se llama Density Functional Theory, que es el DFT, para sacar unos cálculos y ver cómo cuadraban con mis experimentos, ¿no? Son dos partes importantes. Pero claro, yo no sé hacer eso y ellos no saben hacer los experimentos. Entonces, pues, obviamente, es algo en lo que hay que compartir conocimientos y trabajar en equipo. Depende de la sección en la que estés. Otra vez, importante preguntar. Depende del tipo de laboratorio en el que estés. Es verdad que hay veces que yo he visto competitividad loca dentro de un propio laboratorio. Esto no debería de ser lo normal. Dentro de un propio laboratorio la gente debería de compartir y estar, ¿sabes? Compartiendo la ciencia avanzaremos más rápido, ¿no? Pero hay muchos intereses. Si empezáis ya veréis que hay muchos intereses sobre todo cuando tu puesto depende de sacar no sé cuántos papers. No quieres que otra persona lo saque antes que tú pues le barras la información, ¿no? Para que no descubra lo que estás haciendo. En principio, ese tipo de dinámicas a mí me parecen bastante tristes, la verdad. Pero se dan también, ¿vale? Por eso otra vez es importante preguntar y ver qué tipo de ambiente tienes y qué tipo de competitividad tienes. Porque lo normal sería que todos nos ayudáramos, ¿no? Y otra cosa que se espera, a mí me tocó el COVID así que tampoco lo pude disfrutar mucho al principio pero luego sí que lo he hecho, que vayas a conferencias, ¿no? Y que como que promuevas la ciencia que se está haciendo en tu laboratorio y lo que has hecho tú y todo eso yendo pues a conferencias científicas de tu campo. Entonces puedes aprovecharse de eso si estés en una uni que os pagan cositas para iros por ahí porque eso está guay. Podréis viajar y ver cosas. Más o menos eso es lo que se espera de ti. Pues una contribución a la ciencia, que trabajes en equipo, que vayas a conferencias y enseñes la ciencia y que te autogestiones, ¿no? Quiero hacer como una parte en la que os explico lo que yo creo que tiene de positivo y lo que yo creo que tiene de negativo. Teniendo en cuenta que la experiencia de cada uno es algo tremendamente personal y que depende muchísimo, muchísimo del tipo de laboratorio en el que estés, de uni, de país incluso. No es lo mismo estar en España que en Suiza y hay gente, por ejemplo, que no soporta el frío y que en España está más feliz aunque cobre menos y gente que le da más valor a un trabajo que está mejor pagado y que no le importa que no haya tantas horas de sol. Depende mucho del tipo de persona que seas y de lo que te haya tocado. Pero voy a intentar haceros un resumen de lo bueno y de lo malo que yo creo que he visto. Todo lo anterior que hemos dicho, las conferencias, el trabajo en equipo, la autogestión, la contribución a la ciencia, para mí todo eso son cosas a priori positivas, ¿ah? Porque claro, que seas la única que ha hecho esa contribución científica pues, joder, es un orgullo también, ¿no? Yo no soy extremadamente orgullosa. La verdad es que ahora mismo llevo tres o cuatro días que me he sacado el doctorado y estaba como, ok, me he sacado un doctorado. Lo puedo hacer cualquiera. Estos son mis pensamientos, pero ahora me estoy más haciendo la idea de, tía, has hecho algo que está de puta madre. Felicítate y tal. Es un orgullo haber hecho algo que no ha hecho nadie antes y pues eso es positivo y un orgullo, no sé, te gusta hacer ciencia. Ir a conferencias, es la hostia. Eso está muy guay. Normalmente dentro de un laboratorio también puedes hacer un montón de colegas y tengo por lo menos dos buenas amigas dentro del laboratorio. Pero por ejemplo, lo de la gestión del tiempo sí que se puede poner un poquito feo. Eso es una moneda de doble cara porque así como puedes gestionarte un montón tu propio tiempo y aquí en casa me dicen por ejemplo, tía, es que te levantas todo tarde, ¿sabes? Pero sí que te puedes ver muchas veces trabajando también el fin de semana, ¿sabes? He visto gente que llega al laboratorio a las 10 o a las 11 pero luego sale tardísimo o viceversa o yo también puedo decir muchas veces, ah, pues hoy no voy, ¿sabes? Porque puedo hacer cosas en casa y ya está. Depende mucho del laboratorio. Pero a mi jefa le irá completamente igual si yo estoy en la uni o no, ¿sabes? Pues entonces, si yo digo, no, es que yo tengo trabajo de ordenador, pues haz lo que quieras. Para mí es positiva lo de la autogestión es positivo porque yo estoy haciendo 34.000 cosas a la vez, ¿no? Aquí es un libro de nanociencia y nanotecnología, si queréis verlo. Y pues si queréis comprarlo, Instagram, los Reels, no sé qué, os estoy haciendo 40.000 cosas a la vez y yo si no hubiera esta autogestión yo no podría hacer todas estas cosas. Pero entiendo que también tiene una parte oscura que es que también pues es muy fácil que la gente se ponga a trabajar los domingos o gente que va al laboratorio los fines de semana que lo he visto así porque no hay un horario de 8 a 8, por ejemplo. Bueno, 8 a 8 es bastantes horas, de 8 a 5, ¿sabes? Al no haber ese horario fijo pues también será que haya personas que puedan pasarse 3.000 pueblos y yo he visto gente trabajando 10 horas de media, algunos días, 12 horas y eso pues obviamente no es bueno para ningún ser humano. Dicho esto, si os veis en situaciones de ese estilo en un doctorado pues lo que he visto en la mía, no sé si en todas partes habrá, pero en las universidades normalmente sí que hay servicios de ayuda a la salud mental, ¿no? En plan, servicios de psicología, está muy bien ir a terapia, ¿vale? Entonces, pues que tengáis eso en mente y que estas cosas existen por si os vierais en una situación desmesurada, ¿no? Para mí la parte mala de esto no es que sea mala, simplemente es que como que me he dado cuenta de una cosa, ¿no? Yo como al principio de empezar el doctorado no tenía claro lo de YouTube y no sabía que me gustaba tanto la creación de contenido porque ahora tengo clarísimo que me voy a dedicar a esto. No sé si solamente por mí, es igual, no os voy a aburrir con este tema, ya veremos lo que hago. El mundo es un sueño, el sueño es una ficción, toda ficción es sueño y el sueño es sueñoso. De lo que sí que me he dado cuenta es que en la academia, si tú quieres ser catedrático y volverte pues master and commander de tu universidad y tener pues clases y ser pues yo que sé un pues catedrático básicamente. Depende de qué universidad supongo, pero tienes que sacrificar un montón, ¿vale? Tienes que estar como todo el rato arriba. Yo creo que la gente que termina haciendo estas cosas, siendo catedrático y tal, es gente que su vida es la ciencia también. El resto, que intentamos compaginar con otras cosas y que tenemos más hobbies, no quiere decir que no tengas hobbies si eres catedrático, por supuesto, pero sí que es una trayectoria muy sacrificada en el sentido de que se es mucho curro, son muchas horas y muchas veces también requiere que te vayas a otros países. Esto lo hablé en el vídeo este de la cara fea de la ciencia que estaba como chocando con esa realidad de decir es que igual yo no estoy hecha de esta pasta, ¿sabes? Suerte que encontré lo de la creación de contenido, la verdad. Pero bueno, que hay muchísima competitividad, gente que está trabajando de sol a sol, que hay mucha gente que quizá tú también lo hagas, pero que me alegro mucho porque si tienes esa pasión pues la tienes, tío, y pues súper bien por ti, ¿sabes? Llegar a tu casa y ponerte a leer papers porque te interesa leer papers, a mí no me pasa eso, o sea, yo no llego a mi casa y pienso, fuá, hiciste un paper que me encantaría leer, a mí no me pasa eso, ¿sabes? Pero sí que me pasa por otras cosas, sí que leo otras cosas, pero leo pues información de cosas nuevas que han salido de videojuegos o veo videoensayos sobre lo que sea, ¿sabes? Pero no me pasa que llegue y me ponga a leer papers, pues igual es que si la gente que llega tan arriba es gente que está tan metida y a mí no me sale eso, pues igual no es mi trayectoria, ¿sabes? De todas maneras, no significa que no puedas hacer un doctorado, o sea, no tienes que entrar en un doctorado solamente si tienes ese tipo de pasión por la ciencia porque como os decía antes, un doctorado te puede servir para mil y una cosas, entonces no es una cosa que digas es que yo si hago un doctorado voy a acabar siendo catedrático, no, es un trocito en el camino y luego ya veremos qué pasa, que nos gusta mucho proyectar a súper lejos y yo creo que la vida hay que tomársela un poquito step by step y poco a poco ya veremos qué pasa, ¿sabes? Entonces, bueno, es algo negativo, lo de la academia, sí, tiene muchas cosas negativas porque serán cosas de competitividad loca, sacar muchos papers, pero depende mucho de lo que tú quieras después, siempre puedes cambiar de opinión y puedes torcer el camino, lo importante es ir haciendo las cosas poco a poco y hacerlas, no hace falta tener un plan tan loquísimo y saber dónde vas a acabar dentro de cinco años, maldita pregunta esa, ¿dónde te ves dentro de cinco años? Yo qué sé, yo sé dónde voy a estar mañana, que es lo importante. Como conclusión, os diré simplemente que un doctorado es un trozo en tu camino, a veces son tres años, otras veces son cuatro, otras veces son ocho, creo que a veces nos tomamos las cosas demasiado a pecho y que pensamos que esto va a determinar todas las cosas que pasan después en tu vida, pero si lo piensas tres o cuatro años en tu vida, no son tantos. Entonces, es un trozo en el camino, te va a servir para hacer muchas cosas, si te va a gustar y si lo que tú quieres es contribuir a la ciencia sin pensar en lo que vas a ser luego y no sé qué, no, ese trozo, que es pues esos tres o cuatro años en los que vas a conocer un montón de científicos que están en la misma situación que tú, con la edad que sea, porque todo el mundo tiene ahí edades diferentes, gente de todas partes del mundo, tiene como esas partes positivas, yo creo que hay que verlo, como un bloque, un momento de tu vida, un trozo de tu vida que te va a servir para hacer cosas, puedes irte a un montón de caminos después, no necesariamente tienes que seguir por la vía de la academia que para mí es un sacrificio loco, pero que si te mola eso pues adelante, ¿sabes? Ojalá, ojalá me hubiera pasado eso de enamorarme de la academia, pero bueno, me ha pasado con la creación de contenido así que estoy contenta. Lo súper importante es que preguntéis antes de empezar sobre el ambiente, no a los jefes sino a los subordinados, a ellos hay que preguntar. Por último, lo de las defensas, aquí en Suiza se hacen dos defensas, bueno, en mi universidad se hacen dos defensas, la defensa privada que es una defensa, es tú presentas tu doctorado a un tribunal que está compuesto por tres personas, dos personas que vienen de fuera de la universidad que son pues dos profesores de otros sitios y una persona interna de tu universidad que no ha visto tu trabajo, o sea, que no es tu jefe, digamos. Luego en mi caso había mi jefa, mi jefe, el presidente del jurado y una persona que invité online, que es un señor que ha estado ayudándome en muchas cosas y que es el mejor. Entonces había un poco de gente, ¿vale? En mi defensa privada, lo cual para mí era pues si estoy sudando ahora, imagínate lo que estás sudando entonces. Bueno, chicos, las mujeres sudamos, también cagamos, pero bueno, que fue muy bien y sin más, ¿sabes? En plan, ah, pues muy buena, me dijeron, muy buena contribución en la ciencia y yo en plan de... Nice. Pero luego hay una defensa pública. Esto creo que en España no se hace, corregidme si me equivoco, pero creo que en España se hace una defensa solamente y que puede ir quien quiera. Yo creo que aquí lo hacen para no ponerte en un compromiso, ¿no? Sobre todo si va mal y tienes que cambiar un montón de cosas o te dicen vas a estar un año más trabajando porque no tienes ningún resultado, vete a tomar por saco, yo que sé, algo así, para no ponerte como en evidencia, ¿no? Con tus amigos y familia, no lo sé. Aquí se hacen dos. La privada, que ya está pasada, se supone que ya está todo como aprobado. Ahora, para la pública van a venir pues mi familia, amigos y tal, en físico, pero yo lo que quiero es hacer un directo en YouTube y también hacerlo por Zoom. Esto es el 28 de septiembre, por la tarde, seguramente sea sobre las 5 o las 6 de la tarde, eso está por confirmar. Una vez lo sepa exactamente os voy a dar los detalles por todas las redes posibles, o sea, lo voy a poner en la descripción de este vídeo, voy a hacer un post en YouTube, un historias de Instagram, si os perdéis en plan exactamente la hora me podéis contactar por privado y yo os lo diré. También lo voy a poner por Twitter, por lo tanto, si queréis asistir a la defensa y no me seguís en Twitter o Instagram, creo que ahí es donde lo puedo repetir más, seguidme en esas redes y yo lo pondré las veces que haga falta. Espero que vengáis a defensa pública, va a ser en inglés, pero va a haber trozos en español, sobre todo la parte de PowerPoints, de amigos y agradecimientos y tal, no sé si os habrá servido de algo este vídeo, es un poquito rambling, pero bueno, creo que he dejado algunas ideas que quería transmitiros aquí y ha sido un viaje loco, he estado en algunos momentos bastante frustrada, sobre todo por lo de esto no es para mí ya, pero estoy contenta de haberlo hecho y pienso que ole yo, ya está, que ha sido algo que he mantenido un paralelo con YouTube y con las redes y todo eso y con vosotros y que también habéis sido una parte importante de todo esto, así que venid a la defensa pública y recordad que el tamaño importa,